¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. Hace unos días yo ponía un vídeo, más o menos, yo creo que hace uno o dos días colocaba un vídeo y mucho, pero muchísimos me decían Larín, Larín, ¿vos por qué pones ese tipo de viñetas? ¡Sos un alarmista! Incluso algunos me llegaron a ofender tanto que llegó a la comparación de TCS. Como se los he dicho muchas veces, cuando yo pongo una etiqueta es porque yo ya estoy preveyendo el futuro y me adelanto a los muchísimos acontecimientos que aquí en este canal le hemos atinado por mis teorías de la conspiración. ¡Perfecto! 24 horas después ya se están empezando las primeras y tal como lo dije iban a empezar ya a sonar voces de destitución. Le voy a presentar acá justamente el vídeo. Aquí, si usted se fija, yo le puse incluso Najib al borde de ser destituido. Najib podría ser destituido. Aquí fue donde yo lo puse. Y bueno, muchos de ustedes, no todos, porque una buena parte ya entendieron realmente el concepto de las viñetas, que es prevenir, es prever también el futuro que se puede llegar a venir al presidente de la república, Najib. Y bueno, escuchemos en este debate exactamente unas cuantas horas después que yo menciono que esto se iba a prestar para darle cacería al presidente. Aquí tenemos al que se conoce. Escuchemos. ...que dice el diputado del FMLM. El diputado atrapado en el tiempo, le podríamos llamar. Escuchemos. ...que si aquí las cosas se descarrilan, será por su responsabilidad al no darle la aprobación a esta ley, ya que usted ha anunciado que la va a vetar. Pero solo existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial y el ejecutivo y el legislativo. No. Existen otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es su misión? Y si uno se va a la misión de la Fiscalía, encuentra que en ello dice... Escuche usted, porque aquí se viene ya lo que dice el IPMLM. Escuche, escuche. ...en el artículo 193, dirigir la investigación del delito con la colaboración de la PNC, de la Policía Nacional Civil, en la forma que determine la ley. Bueno, ¿y por qué cito esto? Por un hecho. El señor fiscal anunció que iba a presentar un recurso a la Sala de lo Constitucional, un recurso de inconstitucionalidad. ¿Será esa la función del señor fiscal general de la República? Porque según el señor fiscal de la República, general de la República, dice que ha habido usurpación de funciones. Y si eso es así, eso implica que ha habido delito. Pero entonces la función de él no es presentar un recurso de inconstitucionalidad. Su función, señor fiscal, sería pedir a este órgano de Estado que se le retire el cuero al señor presidente para que pueda ser procesado judicialmente. Esa sí es su tarea. Y en ese sentido, lo llamamos a que usted pida el antejuicio para abrirle el caso al señor presidente de la República por el acto de usurpación de funciones. Muchas gracias, señor presidente. Ahí está. Yo se lo dije. Se los había mencionado que iban a agarrar en las próximas horas. Hoy ya están solicitando el antejuicio al presidente de la República, Jib Bukele. Ustedes, que son mi hermano y mi familia de la nueva revolución, el concepto de este canal es eso, es revolucionar, pero prever lo que va a acontecer. ¿Me lo inventé? No. 24 horas antes les había mencionado. Les dije, el FMLN Arena van a agarrar esa gran casaca de querer manipular e incluso intentar vender, destituir al presidente. Supóngase usted que le hagan caso al FMLN. El FMLN y Arena andan en vaca los dos. Juntos pueden desaforar perfectamente en venganza del antejuicio todo lo que se hizo a Norman Quijano. Perfectamente le quitan a él el fuero. Tienen al fiscal que el fiscal trabaja para Simán y Arena. Se lo traban al presidente y probablemente puede ser destituido. Y en estos próximos meses que son las elecciones de diputados nos pueden meter que sean las de presidente de una sola vez o antes y algún decreto que se inventen y nuevas ideas no ocurrirían. ¿Se imagina usted en la tragedia que estaríamos? Bueno, antes de irme en este programa los invito y que me hagan un paro que se suscriban a mi otro canal. Se llama Marcelo Larín el Consolador Emocional. Así que aquí lo tienen ustedes y escriban Marcelo Larín el Consolador Emocional porque es un nuevo proyecto que estoy dando. Va a ir enrumbado en otro tipo de problemáticas y en solventar otro tipo de problemáticas que es muy referente a mi trabajo. Así que familia ahí si me hacen el favor y se suscriben sería bueno. Apenas lo abrimos ayer. Muchas gracias por todo. Ahora entiende el concepto de la nueva revolución. Nosotros o en mi caso a través del análisis que yo hago histórico porque esto también hay que saber de muchísima historia también. No creo usted que a mí se me ocurre ah voy a poner esto. No, al menos yo yo si me sustento. Si alguien más hace eso bueno pero esto es muy parecido pero muy parecido también en una historia que es aquí en los países nórdicos sobre todo cuando hubo la independencia entre Noruega Suecia y Navarca porque antes le pertenecía a todos estos países le pertenecían a Suecia y hubo una cosa muy similar y precisamente ayer ese día estaba terminando de leer un libro que se titulaba la revolución nórdica y era era muy parecido a este esquema entonces cuando vi esa analogía esto van a ser lo mismo y muchos de ellos saben muchas cosas de historia el problema es que saben nada del presente por eso este 2021 les vamos a pegar una verguiada que se van a acordar hasta en sus próximas reencarnaciones de esta generación que los vapuleó muchas gracias familia se les quiere y de gratis hasta pronto